El fin de semana fue registrada Evelyn Salgado como candidata de Morena al gobierno de Guerrero después de que el partido la dio como ganadora de la encuesta entre militantes y simpatizantes. No me llamo Juanita, me llamo Evelyn Salgado Pineda, orgullosamente igualteca, hija de Félix Salgado Macedonio y María de Jesús Jiménez Echeverría y aclarar que con el voto del pueblo se va a gobernar seis años. Evelyn Salgado va a gobernar seis años. Félix Salgado, ¿quién es? Es mi padre, ha sido mi guía, de quien tengo ejemplo de lo que es la lucha social, de estar cerca del pueblo, de caminar con el pueblo, pero en ningún momento él va a tener ningún tipo de injerencia en decisiones o en otro tipo de cuestiones en el gobierno.